qué tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenidos a una nueva reacción del dios conservero bueno vamos a empezar este día de celebración de su música por supuesto quería empezarlo con un fit y me pareció interesante algo que me vienen pidiendo mucho que es camina pila que es la saga fit cancer vero la saga ya lo había hecho en algunos temas de can en perdón creo que estaba y algunas cositas más he escuchado de saga así que vamos a ver qué onda de esto este es un lyric que lo saqué del canal mcl lyrics por supuesto que voy a dejar el link en la descripción para que vayan también a apoyar a los canales que hacen lyrics de cancer vero y también nos hacen la vida más fácil a nosotros así que vamos a ver qué onda de esto empezamos este hermoso día de celebración y nada los quiero mucho a todos gracias por el apoyo está bueno también poner en práctica muchas enseñanzas de can y bueno vamos a disfrutar vamos a vamos a agradecerles a todos ustedes por supuesto porque realmente con su apoyo yo empecé el canal en un momento medio raro de mi vida y bueno ahora estoy muy feliz y muy bien y tenerlos a ustedes acompañándome me hace también muy feliz así que bueno camina pila la saga fit cancer vero vamos entre micro cajas y bases bajos y campes suelto la clase quitando disfraces basta solo que la piel desplace por el papel de manera útil borran inútil antes que los detone con el fusil con la mezcla cargada de letras tuve no respetas o servirás poder de mi libreta desde la a hasta la zeta yo sueno boleta soltando ráfagas como un F2 vereta el más que escribe vuelves y si te duermes yo haré que tú lo aguantes cuelpes por ahí dicen que lo malo siempre se devuelve pero eso pasa con las brujas que traicionan y se envuelven te vuelves y no respiras aquí se pagan las mentiras por una mala acción pierdes la vida jugarle vivo a la muerte aquí en la rutina sin fracasas en tu intento como un volador terminas camina pica cuando andes por la vía que las arpías solo aguardan a que rías para tener un motivo una sola excusa aquí no es como en otro sitio aquí si se saca se usa camina pila cuando andes por la vía que las arpías solo aguardan a que rías para tener un motivo una sola excusa aquí no es como en otro sitio aquí si se saca se usa yo sé que se preguntan cómo sobrevivo entre drogas bandidos lateros putas y tiros tan solo tienes que andar de cero y tranquilo eso sea el que se la coma métele 20 por el cuido así es como en el barrio sobrevivo en tanto tiempo he aprendido que la seriedad es un don divino que solo tenemos los tipos serios hablamos claros y misterios y respetamos tu criterio yao a diferencia de brujas que siempre ausan por eso cuando los pescan no se aceptan sus disculpas camina pila cuando andes por la vía que las arpías solo aguardan a que rías para tener un motivo una sola excusa aquí no es como en otro sitio aquí si se saca se usa camina pila cuando andes por la vía que las arpías solo aguardan a que rías para tener un motivo una sola excusa aquí no es como en otro sitio aquí si se saca se usa uno bueno bueno ahí ya empezaba que interesante salga no como me gusta cómo hace esa cadencia de cuando termina cada frase no se siempre hace lo mismo y me gusta me parece que está bueno es parte de su de su flow no de su sello él también no se nota que es que creció en los barrios así más más precarios digamos que en los barrios donde donde él cuenta su realidad no que me gusta me gusta el hecho del camino a pila no es así o sea ubicada te anda tranquilo que no te va a pasar nada si haces el vivo pumba ahí no más pero me gusta me parece que está la instrumental por más de que esté o sea todo el tema en sí por más de que no esté en la mejor calidad me gusta o sea realmente me gusta me parece que el audio del tambor está buenísimo el bombo también el bajo está tremendo esos cortes que le fueron dando a la bata me gustó cuando cortan la bata ese arreglito de bajo que quedé en el medio me encantó igualmente imaginen tener los crudos de este tema y poder remasterizarlo y darle buen sonido a las cosas esto sería una bomba atómica pero bueno sigamos vamos a ver qué tiene can para decirnos 1 1 2 3 3 3 Saga y están hablándoles aquí solo es cuestión de tiempo ya las profesiones se están cumpliendo las máscaras se están cayendo las brujas están saliendo como el coco loco no me estamos volviendo ya tú sabes que cuando le meto no se sabe cuánto sapo al ruedo puedo dejar grave de panas una en chave que me jueguen como no se vale y hagan despertar al que estaba durmiendo con su ya le monta le pide lo que en el barrio aprendiste pa que lo que no han vivido vean que noto de chiste que dijiste ah na 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 como tú vas a enseñar a ese bebé a tu papá se equivocan la ganja los lleva pa la coca después roca y se me empiezan ahí de boca todos quieren ser malo come sin nada lo he cocinado errados se tienen estrellas ya están estrellado el peor castigo en la lengua no me venga con tregua que vario cura vi fumando hierba apariencias engañan muchos peleos soltando la toalla muchos pendejos portando metralla la calle mala la gente mala por mira feitos balas te regalan a mi ese derechito deje quieto lo que tan quietico y no maldiga si de corazón no estás maldito ahí está tu punchlinecito camina pila cuando andes por la vía que las arpía solo aguardan a y rías para tener un motivo y una sola excusa Aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa Camina pila cuando andes por la vía Que las arpías solo aguardan a que rías Para tener un motivo, una sola excusa Aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa Ah, que interesante esto, como terminó todo O sea, muy pa, terminó ahí Me parece muy interesante el hecho de que con lo poco que tenían Hicieron algo que está buenísimo Realmente, y de corazón les digo Me parece que está bueno el producto final Sí, podría sonar 10 veces mejor Podría haber estado grabado mejor Sí, por supuesto, pero Poniéndolo en contexto, está buenísimo lo que hicieron Las barras de Cannes siempre son así Me gustó esa parte, aquí tienes tu punchline Como cachetazo, toma, anda Anda, anda, ahí tenés Un can también diferente Porque al principio tiró hasta como una nota media rasta Una onda así la tiró Pero me pareció que estuvo buenísimo Igualmente ahí está su esencia Y está esa voz, esa musicalidad que tiene Que me encanta Y realmente me gustaría que esté como más terminado el tema No sé si es este lyric Porque ya me ha pasado que algunos lyrics estaban cortados O qué sé yo Pero bueno, no importa Acá estoy y vamos a poner en el pecho esto Si está bien Pero bueno, me parece que Que Cannes deja un legado enorme Y realmente lo disfruto mucho Y ir conociéndolo lo disfruto un montón todo esto Así que nada Sigamos Sigamos porque falta Falta bastante Falta bastante para que termine este día Así que bueno Si les gustó Denle like Compartan Vayan a seguirme a Instagram Nacho La Huerta Estoy subiendo un poquito más del día a día Algún que otro vivo Preguntas y respuestas De todo un poco Como para ir Me pueden escribir al privado Historias De todo un poquito Vayan a suscribirse a este canal Por supuesto Que hay mucha gente que ve los videos Que está suscripta Para ustedes es un click Para mí es un montón Para seguir creciendo Los espero en unas horas Así que muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos la próxima